La mitad de los contribuyentes castellano-manchegos marcaron la casilla de la X en su declaración de la renta del 2017. Gracias a este sencillo gesto, la Iglesia recibió en la región cerca de 9 millones de euros. A nivel nacional, la asignación superó los 267 millones, la cifra más alta desde el año 2007, fecha en la que comenzó el sistema actual de financiación. Uno de cada tres contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Así se desprende de los datos presentados por la Conferencia Episcopal Española correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. Según estos datos, se ha incrementado en 51.658 el número de declaraciones en que se marcó la X de la Iglesia, en su mayoría nuevos cotizantes. En la declaración de la renta del 2018, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia aumentó en un 4,4%, alcanzando los 267.834.192 euros. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria, en 2007. Las tres comunidades que marcan la X de la Iglesia en mayor porcentaje son Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Murcia, habiendo aumentado el porcentaje en todas ellas. Concretamente, en Castilla-La Mancha, 418.334 contribuyentes marcaron la X correspondiente a la Iglesia, lo que supone un 46,09% del total de las declaraciones. La cantidad percibida, de acuerdo a estas aportaciones, ha ascendido a 8.979.706 euros. Si analizamos los datos por provincias, la provincia con mayor porcentaje de asignación a nivel nacional sigue siendo Ciudad Real, con el 52,58%, seguida de Badajoz y Jaén. Las provincias que más contribuyen a la asignación a la Iglesia en números absolutos son Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y Málaga. El incremento tanto en el porcentaje de asignaciones como en la cantidad económica obtenida se debe fundamentalmente a dos factores, la mejora de la situación económica y, en consecuencia, el incremento general de la renta declarada en el IRPF. Y, en segundo lugar, hay que destacar el aumento de 51.658 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia, proveniente, en su mayoría, de nuevos declarantes. Con la asignación tributaria realizada por los españoles, la Iglesia Católica cuenta, en esta ocasión, con más recursos para el servicio que presta la sociedad en sus dimensiones religiosa, espiritual y social. Por eso agradece la colaboración de todos aquellos que contribuyen a esta misión en el gesto de marcar la X, así como a todos aquellos que la ayudan en las otras campañas realizadas a lo largo del año o la sostienen con su colaboración personal en tiempo y oración.